¿Cómo se puede cambiar el precio medio variable o estándar en el maestro de materiales, que podemos ver en la transacción MM03, por la transacción MR21? Podemos encontrar la transacción MR21 en el menú de Logística, Gestión de Materiales, Valoración, Modificar Precios de Material, MR21, Modificar Precios de Material. Doble clic, colocamos la sociedad y el centro, Enter, el código del material, Enter, y aquí se nos muestra el control de precio V, Precios de Valoración 0.15, y podemos cambiar al precio nuevo. Evidentemente, este cambio tendrá un efecto en la contabilidad que luego veremos. Para la cantidad 1 y nueva cantidad 1 también, hacemos Enter y grabamos. A continuación, el documento ha sido contabilizado. Podemos visualizar el documento, el último documento que se ha contabilizado en el ejercicio. Vemos aquí el resumen del documento. Y podemos ver el documento de finanzas, es decir, el apunte contable, por la diferencia que se ha realizado. Ha crecido las existencias en 395,30 euros y esta variación de existencias tiene una contrapartida. A continuación, vamos a ver en la MM03 cómo se ha cambiado este precio variable. Volvemos a hacer el cambio de material, Enter, 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 con los parámetros, nos vamos a la vista de contabilidad, bajamos hasta aquí, y aquí 0.20, y el stock es el mismo y el valor total ha cambiado. Podéis seguir disfrutando de estos vídeos en el canal de AprendeSAP Formación Online. ¿Cómo lo podéis encontrar en YouTube? Pues buscáis AprendeSAP, dais al Enter, escogéis AprendeSAP Formación Online, y aquí podéis ver los destacados, entre los vídeos destacados, pero vamos a parar el vídeo que se inicia ahora, vamos a bajar hasta aquí al curso SAP gratis de AprendeSAP, donde tenéis 11 vídeos introductorios a nivel básico de SAP en castellano. Muchas gracias por escuchar los vídeos del canal de AprendeSAP Formación Online.